Bienvenidos todos a mi canal, este es nuestro segundo video referente a unboxing Lo que hemos pedido son cigarros electrónicos Snoop Dogg Aquí tenemos el paquete que vino desde... bueno, se los pedí a un proveedor chino Dice aquí que vino por Japón De ahí el rastreo que venía por Holanda Pero algo les puedo decir, este proveedor de AliExpress Cumple, es un proveedor que ha mandado calidad Y a buen precio Los Snoop Dogg anduvieron costando como 16 dólares Han venido por correo nacional Así que... Así que... bueno Hemos pedido lo que son 6 Snoop Dogg Vienen totalmente sellados Estos los dejaré aquí, no los abriré Y aquí tenemos uno, el cual hemos abierto Para que podamos ver que trae su interior La caja se abre de una manera bastante elegante Quieras o no, viene hasta la firma Snoop Dogg Y en fin... vamos a ver... Vamos a ver que tal Aquí viene lo que es el cigarro electrónico Viene su limpiador Como por así decirlo... Tiene un manual Vamos a ver que trae aquí Más que todo... ¿Qué es lo que trae? Trae contenedores para quienes desean poner su tabaco O otras sustancias, que se yo Producto bastante bueno para fumadores Que quieren un poco de caché para... Para el vicio pues... Para andar presumiendo, quieras o no Aquí... Son... Me parece que son como almohadillas Con hisopos lo que trae No lo abriré, claro está Porque no es para consumo personal Pero... Vamos a ver si... Son lo que son limpiadores Aquí nos dicen el manual ¿Ok? Aparte del limpiador Tenemos... Tenemos esta lámina Creo que es... Un adorno... No sé, la verdad Veamos... Creo que es un regalo ¿Para qué diablo sirve? No sé Pero... Está bastante bien Aquí trae... Veamos... Estos son los depósitos Está bastante bien Veamos... Veamos que más trae Un segundo depósito Veamos... ¿Qué más hay aquí? Bueno, este el primero La verdad es que no sé para qué funciona Ah, el primero creo que es más para meter El tabaco O otras sustancias Y aquí está lo que es el limpiador La almohadilla limpiadora El cargador Y lo cargan mediante... Se puede también cargar mediante puerto USB Veamos... Sí, referente al cargador Al menos en mi país No se ocupa lo que es esta espiga Pero... Lo que es el cliente O al final El formador Estas espigas perfectamente Pueden comprar un adaptador No son caros Como... No sé Pero son baratos Quieras o no Y aquí conectan el USB Pero también pueden cargar El cigarro electrónico Mediante la computadora Aquí tienen para conectar el cigarro Y aquí para conectar todo Y bueno... ¿Qué más viene aquí? No trae nada más Y... Pues un producto bastante bueno Veamos el cigarro más de cerca Pausaré un poco el video Para poderlo sacar Bueno, ya estamos de vuelta Nos tardamos un poco Porque estábamos viendo Lo que es el producto Que ahora sonó Bastante fino Los detalles No sé si pueden ver Pero... Aquí es... Bueno... No se mira muy bien Pero trae grabada La firma de Snoop Dogg Me imagino los demás que traigo Están en verde Blanco Negro Azul Y este que es rojo ¿Verdad? Pues... Aquí... Aquí está la parte Donde la gente fuma Aquí está la gente... La parte... Del botón Para poder sacar Lo que es el tabaco Y... Bueno... Vamos a abrirlo un poco Aquí es donde la gente deposita Y... Aquí... Es la parte Del cargador Para poderlo cargar Esta sería por así decirlo Como la batería Referente... A esta parte La parte de vidrio Es bastante... No... Delicada pues Pero... Podría darse el caso Que alguien lo... Lo dañe Y trae lo que es Un repuesto El repuesto venía En la parte de acá Pero... Obviamente no entraba Así que lo retire Y queda perfectamente bien Entonces... Vamos a retirar acá Más que todo Eso sería todo Si te gusta mi canal Pues dale like Es un canal nuevo Vamos empezando con esto De los unboxing Pero... Te estamos dando Lo que es El link De nuestros proveedores Así que Empieza Tu pequeño negocio O por lo menos Ahorrate Un buen par De dólares Pesos En fin La que sea Tu moneda nacional Para que Quieras o no Tengas un buen producto La calidad Aquí está Y nos veremos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos!